Estamos empezando hoy la segunda sesión que está dedicada al Acuerdo de París y la relación que tiene con la región, o sea que ya hemos pasado de un contexto más general que nos dio Raúl durante la primera sesión a una más particular de la región y bueno, si quedaron algunas dudas de la primera sesión que ya han recibido por mail el link al vídeo de YouTube y si lo han podido revisar pues no duden en hacernos llegar si durante la charla de hoy también tienen dudas sobre lo que vaya comentando Raúl también nos lo pueden hacer llegar por chat o si quieren intervenir pues lo comentan y podemos empezar este espacio de discusión y de diálogo sobre las negociaciones climáticas entonces sin darme, sin enrollarme un poco más ya le paso la palabra a Raúl que seguro que también nos había dicho que habían quedado con un par de cosas en el tinteo y que también tiene mucha actualidad que contarnos porque en España son días agitados o sea que Raúl cuando quieras te estamos esperando hoy y escucharte muchas gracias Vivi por tu introducción, bienvenidos otra vez a la segunda sesión bienvenidos a todos los que estáis ya conectados bienvenidos a todos los que a lo largo de la sesión nos vayáis ahí conectando yo sí quería, bueno, acomechar un poco lo que estaba diciendo Tatiana ahora sí que me gustaría, a lo mejor lo vamos a dejar para la tercera sesión pero me parece muy interesante dar una pequeña pincelada sobre esas cosas entonces estamos utilizando esta herramienta, esta herramienta que nos ofrece internet para comentar y para poder charlar, para poder dar esta clase entre comillas pero a lo mejor en la tercera sesión podríamos hablar de cómo han cambiado las cosas la tercera sesión está dedicada a cómo cubrir, básicamente cómo atender una cumbre de cambio climático sería muy interesante precisamente hablar de cómo ha cambiado esa cobertura desde hace 10, 12, 15 años, más 20 años o de cómo se están sucediendo ahora también de si era más fácil o más difícil, por eso por el uso de las nuevas tecnologías casi me atrevería a decir que para un periodista normal, para un periodista de calle como puedo ser yo, casi resulta más cómodo que en su redacción porque tienes acceso a muchos más recursos, estás en tu puesto de trabajo con tu acceso a internet, con tus enlaces, con tu tal, con toda la tecnología con todas esas herramientas informáticas que te permiten prácticamente todas las sesiones ya, no solo de cambio climático de todas las negociaciones, de la ONU, de otros organismos internacionales prácticamente todas ya se pueden seguir por el streaming entonces en algún momento habrá que plantearse hasta qué punto merece la pena que los periodistas nos desplacemos al lugar donde se está produciendo la noticia o de si es más cómodo y más efectivo, todo más efectivo, cómodo ya os puedo asegurar que sí más efectivo permanecer en el sitio eso si queréis lo hablaremos en la siguiente sesión, el próximo miércoles que la sesión está dedicada específicamente a cómo atender, a cómo cumplir cómo posicionarse un periodista en una junta de cambio climático hoy voy a dar a modo de introducción dos minutos, dos quinceladas de dos temas que en los que apunté la semana pasada lo primero, insistir, lo voy a hacer en las cuatro clases en que todas mis consideraciones y reflexiones las atendáis, las recibáis como si fueran las de una persona que no es científico y que no es profesor yo soy científico y me dedico a la información, me dedico sobre todo a escribir y no soy ni científico ni profesor, no tengo experiencia ni docente ni científica soy profesor, entonces supongo que muchos de vosotros tenéis relación con la ciencia con la docencia y tal, y que disculpéis esa carencia esta argumentación la voy a repetir en las cuatro charlas que vamos a mantener a lo largo de hoy hay una cosa que no os dije el otro día y que enlaza con esto que os estoy diciendo ni científico, ni docente, ni científico, ni profesor y es que en todas las cumbres de cambio climático cualquiera de nosotros yo como periodista me voy a encontrar con 20.000, con 30.000 o 40.000 personas acreditadas en una cumbres a lo mejor con un perfil más bajo que las de otras como puede ser la de Catowice en Catowice puede haber una presencia, las delegaciones pueden ser menos numerosas pero en todas las cumbres se movilizan 20.000, 22.000, 25.000 personas que os puedo asegurar que saben mucho más de cambio climático de lo que sé yo entonces lo primero es trabajar con humildad, trabajar con honestidad porque en una cumbres de estas puede haber 40.000 personas que me den mil vueltas hablando de cambio climático hay una cosa con la que quería haber hecho una reflexión la semana pasada y no la hice tiene un cierto tono humorístico y es que el título de este curso inicialmente creo que se ha mantenido así era cómo cumplir una cumbres de cambio climático y no morir en el intento esto está bien visto, esto está bien visto y yo digo, insistiré, nadie muere en una cumbres climática no es ajeno, nadie muere en una cumbres climática en la semana que viene yo estoy deseando llegar a la sesión del miércoles que viene porque de las cuatro quizás sea en la que me pueda sentir más cómodo en la de cómo plantarse, cómo posicionarse en una cumbres de cambio climático y cómo atender esa avalancha, esa alusión de informaciones de esa cascada de noticias que se producen hablaremos la semana que viene de un decálogo que para mí es como un decálogo de cómo afrontar un evento de estas características hoy os pido, lo hice el otro día y os lo repito hoy me interrumpáis en cualquier momento me sentiría, o sea, me agradecería que las preguntas que os puedan ir surgiendo las vayáis planteando sobre la marcha si queréis, no tenéis por qué esperar a que yo acabe para empezar no hay preguntas, sobre la marcha me podéis interrumpir si lo hacéis por escrito, a lo mejor Judith puede daros paso o trasladarme las preguntas que se están produciendo por escrito y yo no puedo atenderlas al tiempo que estoy hablando con vosotros voy a hablar hoy de, he dividido un pequeño esquema para hablar de cinco cosas una hoy la clase es sobre el acuerdo de París y de cuáles son sus implicaciones para América Latina vamos a hacer una pequeña introducción con los cuatro, las claves esenciales del acuerdo de París vamos a analizar las claves en segundo lugar las claves principales, no vamos a profundizar porque todos estos recursos como ya hemos visto en la primera lección, o sea, en la primera clase, perdón, no lección en la primera clase ya tuvimos oportunidad de ver todos estos recursos están disponibles en internet y tal de todas maneras, antes del inicio de la sesión he compartido con los responsables del curso algunos enlaces en los que podéis acceder directamente sin otros criterios de búsqueda a los cuatro o cinco informes a los que yo me voy a referir los tenéis ahí, los vais a tener para relajar directamente me referiré al informe, al último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, al último informe del IPCC lo mismo, con las cuatro o cinco claves esenciales que ha puesto sobre la mesa y sus implicaciones para América Latina hablaremos específicamente de Latinoamérica vamos a hablar específicamente del ámbito de Latinoamérica de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático de gobernanza y de las principales vulnerabilidades que amenazan a la región latinoamericana y España hablaremos de un informe que acaba de poner sobre la mesa lo cité la semana pasada y lo vais a tener en ese enlace de la organización mundial WVF en un informe sobre aquí entre cuáles son las principales amenazas para la biodiversidad y entre esas amenazas siempre está la del cambio climático y para terminar vamos a hablar de un quinto informe y me interesa mucho que lo citemos porque a mí me ha gustado mucho, muchísimo de hace muy reciente, de hace dos o tres días de una reunión de los países tributantes del protocolo de Montreal sobre la capa de ozono otro organismo internacional, otro organismo multilateral que se creó hace ya unos pocos años y que recién reunido en Quito esta semana han lanzado un mensaje súper súper esperanzador para el cambio climático, para el futuro, para la humanidad en el sentido de que la capa de ozono, la amenazadísima capa de ozono de la que venimos hablando durante los últimos años durante las últimas décadas pues ha empezado a recuperarse y si se sigue esa tendencia de recuperación de la capa de ozono solo por mantener esa tendencia la liberación del planeta dejaría de subir medio grado luego podemos ir a acuerdo de París capa de ozono, allá son las interrelaciones entre unas cosas y otras protocolo de Quito 1, protocolo de todo protocolos de cómo intervienen bueno, pues aquí tenemos capa de ozono y de cómo desde Quito se ha lanzado ese mensaje tan optimista de que la capa de ozono se está recuperando de que esto va a contribuir a que no aumente de esa forma tan exponencial la temperatura del planeta y así mandar un mensaje también primero que no sea catastrofista yo creo que es muy importante cuando hablamos de cambio climático lanzar también mensajes que no sean todo catastrofismo catastrofismo, catastrofismo yo creo que la sociedad acaba un poco anestesiada perdón, de tanto informe porque proliferan tantísimos informes tan catastróficos sobre los efectos del cambio climático que yo creo que al final la sociedad acaba anestesiada y recibe todas estas señales, todos estos mensajes de una forma prácticamente anestesiada ya no impacta entonces yo creo que de vez en cuando lanzar mensajes en positivo mensajes como que la colaboración multinacional el multilateralismo que se ha impuesto en el mundo para salvar la capa de ozono bueno, pues dos décadas después está consiguiendo unos efectos especialmente positivos para el planeta yo creo que son mensajes muy positivos empezamos hablando del acuerdo de París vamos a hablar de cuáles son los principales aspectos del acuerdo de París el cuatro pinceladas básicas por lo de siempre nadie, o sea que vosotros supongo que los cuatro o los cinco datos esenciales del acuerdo de París los conocéis todos los objetivos principales y sobre todo es un acuerdo que es plenamente disponible para todos a través de internet como lo he pasado también están los enlaces entra en vigor llevamos ya a entrar en vigor entró en vigor hace dos años en 2016 en noviembre precisamente hace ahora dos años y entró en vigor cuando 55 países que ya representaban el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo ya lo había ratificado ese 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo se alcanzó cuando la Unión Europea que más o menos es de los estudios de los informes pero que más o menos ronda el 12 14 ¿Pero dónde está? ¿Perdón? ¿Sigo? Sí Sí, sí, adelante Perdón, ¿ya estaba interviniendo ahí? Vale pues decía que entró cuando la Unión Europea que representa entre el 12 el 14% no está claro según los estudios el 14% del mundo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratificaron la Unión Europea de vez en cuando meto alguna reflexión algún inciso personal la Unión Europea siempre llega tarde a todos los sitios la Unión Europea es un es un se mueve como un elefante para bien o para mal es un es un conjunto de países muy 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 heterogéneos yo creo que muchas veces pensamos sobre todo en España pensamos que tenemos muchísimas más similitudes pertenecemos a la comunidad ciberamericana por ejemplo tenemos muchísimas más similitudes con los países del ámbito iberoamericano que muchas más similitudes con los países del ámbito europeo yo me siento personalmente me siento más identificado con un boliviano con un ecuatoriano con un costarricense que con un polaco o con un austriaco ¿vale? entonces la Unión Europea decía es una reflexión personal siempre llega tarde a todos los sitios porque es un conjunto de personas una organización internacional a mi juicio excesivamente lenta en la toma de decisiones está todo absolutamente protocolizado todos los trámites son lentísimos y la Unión Europea a mi juicio llega casi siempre y llega tarde siempre llega a una pero se sumó se sumó en 2016 lo ratificaron todos los países claro había que hacerlo país por país finalmente en 2016 se sumó y acaba y el acuerdo de París entra en vivo el acuerdo de París va a sustituir en 2020 los acuerdos previstos en el acuerdo de París van a sustituir al protocolo de Kioto 1 y al protocolo de Kioto 2 y los objetivos principales del acuerdo de París supongo que bueno vosotros ya lo sabéis perfectamente como objetivo principal y el que manejamos en todas las informaciones periodísticas prácticamente ninguna información en ninguna información sobre cambio climático en el que se cite del acuerdo de París se elude cuál es uno de esos objetivos el objetivo principal es evitar que la temperatura del planeta suba al cabo del siglo XXI 2 grados centígrados y prioritariamente adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que ese incremento de la temperatura sea de 1,5 limitar el crecimiento a 1,5 yo aquí haría una reflexión que también es personal y es que es muy ambicioso porque es aguantar o sea retener el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 al ritmo en el que han crecido las emisiones de gas desde fin Bernadero durante los últimos años es un objetivo muy ambicioso muy ambicioso pero a la vez es un objetivo que nos sumerge a toda la comunidad internacional prácticamente en la resignación en la resignación quiero decir que damos por hecho que la temperatura del planeta va a crecer un grado y medio al cabo del siglo XXI y esto lo veremos luego con informes científicos con evidencias científicas ya está teniendo efectos y va a tener muchísimos efectos entonces frente yo digo estamos ante un acuerdo de París muy ambicioso pero que nos sumerge nos tiñe de resignación la temperatura va a subir al menos un grado y medio la comunidad internacional asume que la temperatura va a subir al menos un grado y medio el acuerdo de París es un acuerdo como todos los acuerdos internacionales que se toman en el ámbito de la ONU es un acuerdo vinculante en su conjunto todos los países que lo ratifiquen se van a sentir vinculados por el cumplimiento del acuerdo de París pero es un acuerdo que no prevé sanciones por incumplimientos no prevé ningún tipo de sanción para los países que después de haberlo ratificado y de haber firmado sus compromisos y de haberlo remitido a la ONU no prevé ningún tipo de sanción por esos incumplimientos hay una cosa muy importante en el acuerdo de París yo creo que muchas veces nos pasa desapercibida y es que el acuerdo de París pretende que sobre todo al cabo en la segunda mitad del siglo XXI se consiga un equilibrio entre los gases emitidos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y la cantidad de gases de efecto invernadero que el planeta es capaz de absorber se tiene que conducir ese equilibrio con el fin de conseguir la neutralidad en carbono conseguir la neutralidad en carbono para que todos los gases que ya se han emitido durante siglos durante décadas limiten y evitar ese crecimiento de la temperatura en un grado y medio y no llegar nunca hasta los dos grados yo creo que esto va a ser en los próximos sospechos que esto va a ser durante los próximos años la piedra filosofal sobre la que se va a sustentar toda la ciencia toda la tecnología para combatir el cambio climático es la captura de carbono la tecnología el desarrollo de una tecnología eficiente y eficaz durante las próximas décadas para capturar el carbono en la tierra y evitar que ese carbono se emita a la atmósfera yo creo que hoy no hay una tecnología suficientemente desarrollada para hacer esa captura del carbono y durante los próximos años sospecho sospecho es una intuición personal sospecho que por aquí van a ir muchos los tiempos y que esta va a ser la piedra filosofal durante los próximos años para conseguirlo no solo esto sino para conseguir implementar todas las medidas previstas en el acuerdo en el acuerdo de París está previsto se firmó en 2015 bueno pues hasta 2025 está previsto una movilización de unos 100.000 millones de millones a la mes una cantidad muy importante una cantidad muy importante que la desmovilización de fondos para combatir el cambio climático hablamos siempre hablamos siempre cuando estamos con cambio climático con el acuerdo cuando estábamos con Kioto y ahora con París hablamos de dos siempre de dos países que son que son la clave en todas las negociaciones climáticas son China y Estados Unidos antiguo antes hace décadas el protagonismo siempre era que va a hacer Rusia que va a hacer Estados Unidos y que va a hacer Estados Unidos y Rusia la Unión Europea y la comunidad georafricana ahora el protagonismo casi siempre de las negociaciones climáticas en todas las cumbres en las negociaciones climáticas lo llevan China y Estados Unidos ¿qué va a hacer China y qué va a hacer Estados Unidos? China lo sabéis estaba comprometida estaba comprometida a frenar sus emisiones de gases de centro hipermadero pero a 2030 China es un gigante todos lo sabemos está creciendo un ritmo descomunal durante los últimos años pero claro el crecimiento de China el crecimiento económico de China ahora mismo no les permite frenar no tienen la tecnología suficiente para frenar ya que el crecimiento de China bueno los informes lo sitúan ya como primera potencia mundial bueno pues ese crecimiento durante los próximos años va a seguir y el compromiso el compromiso firme de China por empezar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero no llegaría hasta el año 2020 estados unidos estados unidos siempre durante los últimos años había mantenido un papel protagonista en todas las negociaciones climáticas la lucha contra el cambio climático el compromiso durante la legislatura durante el gobierno anterior fue la de recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28% pero Donald Trump llegó a la administración estadounidense y sacó a Estados Unidos del acuerdo de París entonces el papel que desempeñe Estados Unidos en la negociación o sea en la lucha contra el cambio climático va a ser yo no diría que va a ser no diría que va a ser intrascendente no sé si lo dice el otro día es un argumento que me gusta mucho insistir siempre el hecho de que un país a nivel de estado de gobierno decida salirse de sus compromisos por ejemplo en este caso que Donald Trump haya decidido sacar a Estados Unidos del acuerdo de París no implica ni que la sociedad estadounidense no esté comprometida con la lucha contra el cambio climático ni que las empresas estadounidenses no estén comprometidas con la lucha contra el cambio climático y mucho menos que los estados americanos estén comprometidos con la lucha contra el cambio climático hay muchos estados muchos estados en Estados Unidos que están haciendo un esfuerzo tremendo muy importante por luchar contra el cambio climático y muchos de esos estados California es un país es un estado prácticamente de la excepción de España mayor con una población muchas veces en España se hacen en territorio en extensión en población digamos un solo estado de Estados Unidos ocupa y tiene el protagonismo que podría tener España en esa negociación internacional entonces no minusvaleremos la presencia y el papel que van a desempeñar los estados unidos solo por el hecho de que Donald Trump haya decidido sacar a Estados Unidos del acuerdo de París ¿por qué? ¿por qué? Estados Unidos como país sí pero Estados Unidos seguirá muy presente en las negociaciones climáticas y su papel seguirá siendo fundamental en la lucha contra el cambio climático ese es un poco el panorama del acuerdo de París en resumen esos son los objetivos principales que nos señalaba el acuerdo de París y ¿dónde estamos ahora mismo? ¿dónde nos encontramos? pues estamos a las puertas de una nueva cumbre la cumbre de Polonia dentro de apenas ya ya de menos de un mes estamos en las puertas de una cumbre de la Polaca donde siempre el otro día hablamos un poquito de esto pero podemos volver a hacerlo donde siempre país anfitrión de esta cumbre trata de llevar el debate hacia algún tema de interés nacional que a ellos les resulte muy rentable en el sentido mediático más mediático de la palabra y Polonia por las sospechas las informaciones que nos llegan y la información que tenemos pues va a tratar otra vez como anfitrión ahora como anfitrión quiero decir pues de que el protagonismo en la cumbre de Katowicz sea pues el carbón la transición energética las ayudas económicas que van a recibir los países productores de carbón como Polonia o como España y de como ese cierre paulatino de centrales térmicas y de la minería del carbón como ese cierre paulatino de la minería y de las centrales pues va a afectar a muchos sectores económicos a muchas regiones que van a sufrir los efectos y de qué tipo de ayudas se pueden articular o repensar para evitar los efectos más perniciosos de esa transición estamos en ese momento estamos en un momento también yo diría en el que muchos países algunos no muchos países algunos países están fijándose ambiciosos o sea objetivos que yo creo que son incluso más no creo son incluso más ambiciosos que lo que fueron de lo que está previsto en el acuerdo de París hablamos sobre todo en temas de movilidad de sector automovilístico de algunas medidas que se han puesto en marcha en el Reino Unido en Francia o Judith lo apuntaba al principio y lo ha ponido otra vez por si acaso luego queréis que entremos un poco honesto o el caso español ayer se ha puesto sobre la mesa en España el primer documento de trabajo como germen de la que va a ser la ley de cambio climático y transición energética ley de cambio climático en España que seguramente se entregará en las Cortes Españolas antes de que acabe el año se aprobará a lo largo del 2019 porque en España el procedimiento parlamentario es ciertamente lento porque tiene bueno es un sistema bicameral tiene que pasar por el Congreso tiene que pasar por el primero lo tiene que aprobar el Gobierno lo tiene que revisar todo el Congreso tiene que pasar al Senado y volver al Congreso de los Diputados es un proceso que seguramente en un texto legislativo de la potencia que tendrá la ley de cambio climático sospecho que se prologará a lo largo del 2019 pero que se fija objetivos para cumplir para combatir el cambio climático que en muchos casos superan los compromisos que tiene adquiridos España o que ha adquirido España al firmar el acuerdo al sumarse al ratificar el acuerdo de París tres pinceladas muy rápidas para deciros de qué va esta ley esta futura ley de cambio climático en España y para que veáis la trascendencia de los cambios que se están vislumbrando en una sociedad como la española estamos en 2018 a las puertas ya de 2019 pues el Gobierno en la nueva ley plantea que en el 2050 todo el sistema eléctrico español todo el sistema eléctrico español esté suministrado esté abastecido por energías renovables el 100% ya no hablamos de un porcentaje de renovables de eficiencia energética ni de otros elementos hablamos de que el 100% del sistema eléctrico español esté sustentado en energías renovables hablamos de que en el 2040 2040 son es pasado mañana a la vuelta de la esquina es 22 años estará prohibida en España la venta y la matriculación de vehículos propulsados por diésel por gasolina no solo por diésel y por gasolina todos los vehículos pequeños ligeros de momento ya iremos por escenarios más ambiciosos pero en el 2040 estarán prohibida la venta de todos los vehículos ligeros que emiten gases de efecto invernadero y estos son el diésel el gasolina los híbridos pero también todos los vehículos propulsados por gas y hablamos de que en el 2050 10 años después estamos a 32 años de esto o sea la transición que se propone es de 30 abarca un periodo de 32 años entre hoy y el 2050 la circulación antes he dicho que la venta y matriculación en el 2050 estaría prohibida la circulación en España de todo este de todos estos vehículos vehículos que evitan gases de efecto invernadero estarían fuera de la circulación en España imaginaros podéis imaginaros el debate social que existe desde ayer en España en las televisiones en las radios en las redes en España en general en la sociedad en lugares sobre sobre esto si vamos a tener la capacidad de llegar a eso si es una medida objetiva o es una medida absolutamente utópica de si está preparado el sistema para suministrar toda la electricidad que se va a necesitar para la carga de todos esos vehículos imaginaros todo todo el debate que se ha organizado en España en España yo creo que somos muy latinos somos muy latinos en eso y y de todas maneras somos muy intensos en la exposición de nuestra muy mediterráneos y muy latinos también somos muy intensos y entonces cuando el gobierno ha puesto sobre la mesa ya sobre un papel que en 2040 el diésel y el gasolina ya no se van a poder vender no se van a poder matricular y que 10 años después esos coches tienen que quedar fuera de la circulación imaginaros el sobresalto que eso ha supuesto para la sociedad española pero insisto somos muy intensos somos latinos somos mediterráneos y de repente alguien nos dice bueno es la misma medida que se ha puesto en marcha en el Reino Unido bueno es la misma medida que se ha puesto en marcha en Francia bueno es la misma medida que se está poniendo que se está implementando en Finlandia en Holanda o en Bérsica o es que en Noruega esta medida la quieren en 2025 2025 ya no es para saciar 2025 es dentro de los lados en Noruega ya es tanta pero aquí el debate os podéis imaginar que está cuando los extremos entre quienes consideran que es un un exceso sacrificar ese parque móvil que en la actualidad en España prácticamente abarca el 90% de los coches de diesel y gasolitas entre ese extremo y entre el extremo de quienes consideran que se trata de un objetivo muy poco ambicioso bueno es el debate climático de siempre entre cuando se fija un objetivo cuando se fija el objetivo de París y se plantea la necesidad de que la comunidad internacional dé pasos decididos para evitar el talentamiento global hay quien piensa que es un objetivo muy poco ambicioso y hay quien piensa que es un objetivo excesivo y muy difícil de cumplir ese sería un poco el escenario en el que en el que estamos ahora y un poco el resumen os he dicho que iba a hablar de cinco partes ahora voy a dar las claves un poco del último informe el informe que acaba de presentar el IPCC el panel intergubernamental para la lucha contra el cambio climático de la ONU y el informe tiene una conclusión supongo que lo habéis tenido habéis tenido oportunidad de leerlo o de acceder a muchas de las noticias que se han publicado al hilo de la publicación de este informe para tomadores la conclusión principal del informe del IPCC del último informe del IPCC es que limitar el calentamiento limitar el crecimiento de la temperatura a solo 1,5 grados a lo largo del año requiere actuaciones sin precedentes este ha sido el gran titular en todo lo mismo mi compañero habla si poniendo el sitio W voy a ver quién ah bueno si ok ¿sigo? si espérate si adelante es que a veces hay alguna interferencia de alguien que se conecta pero adelante Raúl después perdonad 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 oigo de veces cuando tal no sé si es alguien que quiere intervenir o perdonad vale el gran titular del último informe del IPCC ha sido que limitar el calentamiento a solo 1,5 grados solo entre comillas va a requerir por parte de la comunidad internacional la implementación de medidas sin precedentes en la historia en la historia de la humanidad para llegar a esta conclusión que los periodistas hemos simplificado en el titular se han estudiado se han citado 6.000 referencias 6.000 referencias quiere decir se han estudiado o se ha acudido a 6.000 informes distintos han intervenido más de 90 autores y ha sido revisado y editado por personal de más de 40 países hablamos entonces de que es un informe muy sólido y con una base científica muy potente otra de las conclusiones a las que llega el informe del IPCC es que las evidencias del cambio climático ya no es subjudulible las evidencias del cambio climático ya están aquí la temperatura del planeta definitivamente ha subido ya en muchos lugares con datos estadísticamente comprobados con datos científicamente testados la temperatura del planeta ya ha subido en un grado con respecto a la era preindustrial esto ya los cambios del calentamiento están aquí ¿qué pasa? que ya todos estamos atribuyendo los fenómenos meteorológicos más extremos que se están sucediendo durante los últimos años ya mucha gente los está achacando a ese calentamiento global estamos hablando de lluvias torrenciales estamos hablando hablamos de ciclones hablamos de uracanes de un mayor número de incendios forestales mirad lo que está ocurriendo acá en California California es un estado donde los de los incendios durante esa época del año siempre han sido muy recurrentes pero a lo mejor con la gravedad con la que se están sucediendo durante los últimos años no y mucha gente lo atribuye y mucha gente lo está atribuyendo a estos cambios están creciendo en el nivel del mar están desapareciendo se están deshaciendo los glaciares descomponiéndose los glaciares a una velocidad muy superior a la que se estaba produciendo este fenómeno durante los últimos años y advierte también de una cosa muy importante el panel intergubernamental para el cambio climático y es que los efectos del cambio climático van a ser muy distintos ese medio grado de diferencia que hay entre conseguir que la temperatura del planeta se incremente en 1,5 grados o se incremente en 2 grados las diferencias van a ser tremendas van a ser muy, muy, muy mucho más grandes si vamos a 2 que si vamos a 1,5 parece insignificante ese medio ese 0,5 y sin embargo las diferencias que ellos han estudiado que ellos han evidenciado son descomunales y citan algunos ejemplos voy a recordar voy a repasar algunos de ellos citan algunos ejemplos muy interesantes si la temperatura del planeta solo siempre digo solo entre comillas como primer escenario que plantea el IPCC y el acuerdo de París si la temperatura del planeta solo sube 1,5 grados al final del siglo el nivel el nivel del mar subirá 10 centímetros menos que si lo hace a 2 grados que si nos vamos a 2 grados con lo que eso significa 10 centímetros con respecto a 10 centímetros menos si sube 1,5 que si sube 2 ahí está la diferencia entre limitar o no limitar el calentamiento el ártico que esté libre de hielo en verano puede ocurrir si la temperatura del planeta sube solo 1,5 grados puede ocurrir solo una vez posible una vez cada siglo cada 100 años si la temperatura sube 2 grados esto nos ocurrirá al menos una vez en cada vez una vez cada 10 años la trascendencia de los cambios es importantísima y aquí hay una cosa en la que en la que quiero incluir aquí no hablamos ni de ni de política ni hablamos de de políticos ni hablamos de titulares ni hablamos de periodismo ni hablamos de repercusión social aquí hablamos de ciencia aquí hablamos de conocimiento esto es lo que están diciendo los científicos la comunidad científica la comunidad científica de la que se ha dotado la ONU para el tema del cambio climático es el IPCC Panel Intergubernamental para el Cambio Climático es el organismo internacional del que se ha dotado es un organismo científico internacional en el que están representados prácticamente todos los países todas las ciencias absolutamente todas las ciencias físicos químicos ecólogos biólogos expertos en biodiversidad meteorología climatología todos salud pública por supuesto todos los expertos entonces no hablamos de futuribles hablamos de ciencia de evidencias científicas sería este el segundo informe al que segundo paquete en el que hoy quería decidirme hablamos ya específicamente en un tercer bloque de las implicaciones voy a cerrar un poquito porque el tiempo se nos empieza a echar encima voy a hablar un poquito ahora de las implicaciones específicamente para el ámbito latinoamericano cuando hablemos en la charla de hoy era el acuerdo de París y sus implicaciones para América Latina vamos a centrar un poco durante 3-4 minutos vamos a centrarnos un poco y acelero para que sobre todo tener tiempo de discusión de debate de preguntas y respuestas y si hablamos del ámbito latinoamericano la semana pasada lo cité un poquito de pasada pero lo decidimos nos vamos a referir siempre nos vamos a remitir siempre cada vez que busquemos el cambio climático busquemos referencias sobre el cambio climático y Latinoamérica nos vamos nos vamos a encontrar con la red iberoamericana de oficinas de cambio climático ¿por qué? pues porque Latinoamérica es una de las zonas más vulnerables frente al cambio climático es también uno de los tópicos más recurrentes cuando hablamos de cambio climático dependiendo de en qué país en qué lugar del mundo en qué región del mundo nos encontremos siempre nos vamos a encontrar es una pequeña autocrítica que hago a todos los periodistas entre los que me incluyo siempre tendemos a pensar que la región desde la que estamos escribiendo en la que estamos trabajando es una de las más vulnerables al cambio climático eso nos permite darle una mayor trascendencia a nuestro oficio a nuestro trabajo a nuestra información a nuestra noticia siempre se dice que Latinoamérica la región latinoamericana es una de las más vulnerables al cambio climático pero en España también decimos que el ámbito que la cuesta mediterránea todos los países de la cuesta mediterránea son los más vulnerables o son una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático pero en muchos países de Asia sobre todo del sudeste asiático se dice las agencias nos mandan desde allí los ínculos los mensajes las señales de que es una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático pero desde África nos llegan las señales de que África es una de las regiones del mundo o el continente más vulnerables frente al cambio climático estamos hablando entonces de cuidar también los tópicos a la hora de escribir sobre estas materias la RIOC la red iberoamericana de oficinas de cambio climático se concibió como un espacio técnico es un espacio de intercambio de información entonces yo siempre recomiendo estar atentos a la información que se puede transmitir que se puede enviar desde esta red la red tiene su origen en alguna de estas cumbres iberoamericanas que se celebran cada año y data me parece que el primer impulso me parece que se lanzó en 2004 y bueno entre su entre su metodología de trabajo y tal lo que se ha impuesto es reunirse por lo menos una vez al año la red la RIOC para no decir todo rato la red iberoamericana de oficinas la RIOC que es como se conoce aquí en España como la conoceréis en el ámbito iberoamericano se reúna una vez al año y casi siempre lo hace aprovechando las reuniones las cumbres de cambio climático como la que como la que se celebró el año pasado en Polo como la que va a haber dentro de unos días en Polonia uno de los objetivos más importantes que se propuso la RIOC la red y que se están imponiendo durante las últimas reuniones y a los que por lo menos desde España lo que yo percibo desde España una de las cosas a las que más importancia se está dando es a la importancia de que las estrategias de ayuda oficial al desarrollo España tiene a través de la agencia española de cooperación al desarrollo orienta su ayuda al desarrollo un poquito a África y un poquito a Asia pero sobre todo lo orienta a América entonces que el cambio climático se incorpore a esas estrategias de ayuda oficial al desarrollo sin menoscabar por supuesto otros proyectos otros programas de ayuda al desarrollo en los que participa España pues en programas que tienen mucho que ver con el acceso al agua potable con el saneamiento con la depuración de agua residual con la educación o con otros ámbitos en los que hay una fuerte una potente presencia española en América en materia de ayuda al desarrollo bueno pues se trata de no descuidar por supuesto esto pero si de integrar el cambio climático en esas estrategias otro de los tópicos que vienen manejándose casi siempre pasa con todos estos organismos es que muchas veces hablamos de la río como la iniciativa de cooperación regional y del trabajo en red en materia del cambio climático más importante que existe a nivel internacional bueno pues así muchas veces aparece citado en los medios yo creo que nosotros somos responsables muchas veces de lanzar ese mensaje que es en gran tiene un sentido maximalista del término y que a lo mejor existe en esta puede ser muy importante y puede ser muy trascendente para los países que están ahí implicados pero a lo mejor existen otras seguramente me consta que existen otras en otros continentes en otras regiones del mundo y que seguramente para ellos es tan importante y serán también la iniciativa de cooperación regional y de trabajo en red más importante del mundo en materia de cambio climático siempre por tanto tratemos de no maximizar este tipo de redes los efectos que se han puesto sobre la mesa que ha puesto sobre la mesa la red de la río la red de ciberamericana es que bueno pues por los mismos que con los que está trabajando el IPCC los mismos que está trabajando en toda la funda las temperaturas van a aumentar el nivel del mar va a aumentar los glaciares se están fusionando cada vez hay una la capa de nieve en las zonas más altas de las montañas cada vez es menor y esto tiene unas afecciones importantes importantísimas para la economía a veces se dice que prevenir el cambio climático sería más barato que afrontar sus consecuencias bueno pues en este caso Iberoamérica puede que sea uno de los lugares Iberoamérica Latinoamérica pero no puede que sea uno de los lugares mejores para contenderlo hay una cosa que el arrión ha puesto del relieve a lo largo de todos sus informes y que son evidencia y es que Iberoamérica es un ámbito geográfico una región del mundo que se caracteriza por su diversidad diversidad en el sentido social en el sentido económico y también en el sentido ambiental del término estamos hablando de de países muy diferentes de realidades de realidades muy distintas dependiendo del país al que estén del que nos estamos hablando estamos hablando de país ultra desarrollados de países y de por un lado y por otro de comunidades indígenas que no prácticamente no han sido conectadas con el resto del mundo estamos hablando de países donde las comunidades indígenas tienen una presencia potentísima y donde y donde tiene esa diversidad es muy muy distinta de las grandes urbes que existen en el ámbito latinoamericano y cuáles son como consecuencia de esa variedad de esa diversidad social económica geográfica que existe en latinoamerica pues las evidencias hablan también de que el cambio climático los efectos van a ser absolutamente desiguales también en el ámbito latinoamericano entonces ya se han puesto sobre la mesa algunos informes apuntan que va a haber más lluvias en algunos sitios en el sudeste de Brasil en Paraguay en Uruguay en Bolivia en Perú en Ecuador pues a lo mejor se puede hasta registrar un aumento de las precipitaciones pero sin embargo las lluvias pueden descender en el centro y en el sur en Chile pueden descender en el sudeste de Argentina y en otros países pueden aumentar pueden disminuir o sea que esas evidencias del cambio climático ya están demostrando que van a ser muy desiguales dependiendo del marido los ríos los faudales de los ríos el Amazonas el Paraná pueden aumentar considerablemente los faudales y eso tiene arrastrará unos efectos también en algunos casos muy negativos se están produciendo inundaciones en muchos lugares se están produciendo muy serios impactos en diferentes ámbitos de la comunidad latinoamericana en conclusión a modo de resumen y en conclusión más o menos en mayor o en menor medida todos los impactos van a afectar a prácticamente todas las regiones del ámbito latinoamericano en mayor o en menor medida las áreas costeras más bajas puede producirse una subida del nivel del mar ya se está produciendo una subida del nivel del mar en algunos lugares de México en algunos lugares de Salvador en otros países están creciendo algunas zonas como manglares están creciendo y todo esto pues pensar por ejemplo en la importancia que puede tener en algunas zonas donde el turismo es la fuente principal de ingresos representa en un mayor porcentaje el producto nacional de muchos países está sustentado en su turismo en su turismo incluso de costa estamos pensando en selvas estamos pensando estamos evidenciando a través de los informes están evidenciando como algunas selvas como algunos bosques se están transformando en sabanas como algunas vegetaciones que antes eran semiáricas se están transformando en zonas áricas y como afectan todos estos cambios que se están produciendo en la biodiversidad del planeta y como va a afectar a la economía de todos estos países Latinoamérica o sea perdón España la península ibérica porque España no es ajena a nada de esto en la comunidad iberoamericana pues estamos hablando de que va a ser también estamos ya registrando los efectos los peores efectos del cambio climático en España se está registrando durante los últimos no digo años incluso décadas algunas sequías bastante bastante prolongadas han provocado importantes restricciones de agua en muchos sitios de la península durante los últimos años durante las últimas décadas hay por lo tanto una disminución muy 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 importante de los recursos hídricos y si el cambio climático continúa tal y como apuntan las tendencias los escenarios hacia los que vamos pues los recursos hídricos van a seguir disminuyendo durante las próximas décadas está aumentando la desertización en España el desierto en España avanza hay regiones donde se han convertido prácticamente en desiertos han sido tradicionalmente pero ahora se están convirtiendo están extendiendo la extensión de estas zonas alias y convirtiéndose en auténticos desiertos se están produciendo durante los últimos años este año no por eso es bueno hablar de tendencias más que de datos específicos de cada año porque este año precisamente los incendios el comportamiento de los incendios forestales en verano ha sido muy bueno a los incendios ha sido uno de los años con menos incendios forestales de la última década pero hablamos de la tendencia del dato específico de un año la tendencia sí que nos habla de un crecimiento exponencial de los incendios forestales y de la virulencia de esos incendios forestales también es cierto que en España durante los últimos años ha mejorado mucho la capacidad de acción para combatir para luchar contra los incendios forestales entonces aunque se han producido en gran número no se han registrado grandes no se han quemado no se han arrasado grandes extensiones de de terreno tenemos que la sequía está os había dicho antes que la sequía son muy recurrentes cada vez más recurrentes en la península ibérica y a la vez contrasta con que cuando llegan las lluvias lo hacen en forma de inundación en España ahora estos días estamos viviendo un tiempo muy apacible lo que llamamos aquí no se si el término ya se ha exportado hacia América y si no llegará os llegará el veroño ese otoño disfrazado de verano que aquí hemos empezado a llamar veroño porque es que prácticamente pero sin embargo hace dos semanas tres semanas cuando entró el otoño entró con una virulencia muy 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 fuerte con lluvias torrenciales que han causado bueno riadas y un número importante de muertos que son siempre las consecuencias más graves de 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 todos estos los ha habido recientemente sobre todo en las islas Baleares en el Mediterráneo lluvias torrenciales que han causado bastante un número considerable de víctimas contra hablando de la RIOC de la red ciberamericana y a modo de conclusión o de anticipo os diré que la gente que viene la red debería tendría que presentar un informe sobre la evaluación de las actuaciones de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los países que la componen ojo por lo tanto a los datos que se van a conocer se van a dar a conocer en este informe porque todo esto que estoy hablando se va a evidenciar se va a poner de relieve en este informe y ahí es donde los periodistas deberemos estar atentos para ver cómo afecta a cada uno a nuestro ámbito geográfico quería referirme lo vais a tener también en un link que hemos facilitado a los responsables del curso referirme muy brevemente a la gobernanza climática y lo digo porque el Instituto de Cano un instituto de estudios que trabaja en España y que durante los últimos años se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes a los que acudimos en los medios de comunicación cada vez que queremos tener la voz experta la voz de ese climatólogo de cabecera a ese estudio entonces el Real Instituto de Cano en 2016 hace apenas dos años hizo un informe sobre gobernanza climática y las implicaciones precisamente que tiene para América Latina y muy brevemente en el Real Instituto de Cano estudiaron dentro del ámbito iberoamericano cuáles son los principales organismos cuáles son las instituciones implicadas cuáles son los principales fondos cuáles son los proyectos los programas más importantes que hay en el ámbito latinoamericano y quiénes son los actores más relevantes yo os aconsejo acudir a este estudio porque identifica muy bien cada uno de estos organismos de estas instituciones de estos fondos de estos proyectos y sobre todo cómo están interrelacionados unos con otros para comprender muy bien cómo funciona la gobernanza climática en Iberoamérica yo creo que es una radiografía que dibuja muy muy bien cómo funciona esa gobernanza en el ámbito en el que estamos trabajando en este curso todo siempre acaba en la red iberoamericana de oficinas para el cambio climático y ahí el instituto al canal al que me estaba refiriendo autor de este estudio ponía el acento y casi todas sus referencias acababan siendo o acababan con la red iberoamericana como referente principal de cómo está organizada de cómo se suceden sus reuniones la presidencia y de cómo funcionan sus áreas de trabajo hay un informe voy a pasar por encima de un informe que también tendréis en un link que es el informe voy a acelerar un poquito porque se les empieza a terminar el tiempo el informe que acaba de hacer público la organización VVF que se llama Planeta Vivos un informe que ha alcanzado se acaba de presentar hace dos semanas a lo mejor y se ha presentado a nivel mundial y ahora la doce edición la doceava edición entre sus conclusiones avanza que las poblaciones de vertebrados en el mundo han disminuido ya entre un 60 no, han disminuido ya un 60% en 40 años hablan de la destrucción de la naturaleza y de la pérdida de biodiversidad en el mundo y llegan a una a una conclusión principal y traumática y es que toda esta destrucción de la naturaleza toda esta destrucción de la biodiversidad no tiene absolutamente nada de naturaleza nada toda esta destrucción se debe a la acción del hombre a la mano del hombre a las actividades humanas a la degradación de los hábitats a la sobreexplotación de las especies a la contaminación a la proliferación de especies invasoras y de enfermedades que son consecuencia del movimiento de esas especies invasoras y nos va a sorprender que os lo diga al cambio climático el cambio climático aparece siempre y otra vez vuelve a aparecer en el informe de UVVF el informe aparece el cambio climático como uno de los responsables de esa pérdida de biodiversidad y de la destrucción de la naturaleza más conclusiones que apunta el informe de UVVF el 20% de la Amazonía ya ha desaparecido en apenas 50 años esa disminución de especies es especialmente pronunciada se está produciendo de una forma especialmente acelerada en los trópicos en el centro sobre todo y en Sudamérica que la temperatura media del planeta como apuntan todos los informes del IPCC no para de crecer que la mitad de los corales han desaparecido en 30 años y ojo porque cuando hablamos aquí siempre hablamos o habrá personas o habrá organismos que solo lo vean cuando hablemos de repercusiones económicas cuando hablamos de que la mitad de los corales de la mitad del coral ha desaparecido en solo 30 años hablamos de que unos 200 millones de personas que viven cerca en las orillas del mar dependen de esos arrecifes naturales que han formado las barreras de coral para protegerse precisamente de los efectos más adversos del mar y de los océanos o sea que hablamos no de que bonito es el coral como nos gusta el coral y como nos gusta la barrera del coral no hablamos de barreras de protección de arrecifes naturales que actúan como barreras de protección para una población que puede rondar los 200 millones de personas en todo el mundo hablamos de que el 90% de las aves del mundo acumulan plástico en el estómago o hablamos de la destrucción del 40% de los bosques y de los trópicos de américa latina durante prácticamente el último siglo y acabo en dos minutos y os dije que lo iba a hacer citando un informe que para mí es como una llama de esperanza para mí es como un rayo de esperanza como esa luz al final del túnel y es la reunión el informe que acaban de lanzar desde Iquito los países signatarios del protocolo de Montreal un protocolo que ya perdón el protocolo de Montreal que se firmó que se lanzó precisamente para combatir la destrucción de la capa de un fono el protocolo de Montreal es aún más viejo que el protocolo de Kyoto 1 o 2 o acuerdo de París el protocolo de Montreal arranca arrancó en 1987 y está las evidencias las últimas evidencias científicas que se han puesto en marcha o sea que se han puesto de relieve en la última reunión en la reunión de Quito han demostrado que la capa de un fono se está recuperando entre un 1 y un 3% cada año ¿vale? hablamos de ese gran agujero que era de la capa de un fono que también nos alarmó en la década de los 70 de los 80 de los 90 y hablamos de que se está recuperando ¿esto qué significa? han dicho los científicos han dicho los países las delegaciones que han estado presentes en Quito en esta reunión esto significa al mismo ritmo si se mantiene ese ritmo de recuperación de la capa de un fono hablamos de que la temperatura de calentamiento global podría reducirse casi 0,5 grados al cabo del siglo al final del siglo medio grado estamos hablando antes hemos visto cuáles eran las diferencias entre que la cantidad de temperatura del planeta subiera 1,5 o subiera 2 bueno si seguimos al mismo ritmo de recuperación del agujero de la capa del fono tenemos medio grado asegurado ¿vale? con todo lo que implica para para la biodiversidad para la economía para la sociedad y para la salud pública de este planeta quería incidir mucho en esto porque por lo que lo de Montreal puede ser una prueba de éxito de cómo la acción concentrada a nivel internacional puede tener sus frutos puede conseguir sus frutos como un ejemplo de multilateralismo como un ejemplo sobre que puede servir de espejo a la lucha contra el cambio climático a los países signatarios del acuerdo de país de cómo la acción concentrada a nivel internacional aunque sea muy lenta y muchas veces lo percibamos que esos movimientos son muy lentos bueno pues a la larga eso tiene sus efectos fijémonos en el protocolo de Montreal en cómo la lucha contra la destrucción de la capa de ojono está teniendo ya sus frutos y de cómo si mantenemos la comunidad internacional mantiene ese esfuerzo se pueden conseguir en efectos muy positivos en las próximas décadas a lo mejor los efectos del cambio los efectos de un acuerdo como el acuerdo de París para combatir el cambio climático no los percibimos en 2020 pero a lo mejor en 2040 o en 2050 estamos hablando de cómo el acuerdo de París sirvió para frenar los efectos más perniciosos del cambio climático como hoy estamos hablando que el protocolo del monte ha servido para evitar la aceleración de la destrucción de la capa de ojono quería cerrar mi intervención con con esta llamada con este mensaje con esta señal lanzar esta señal para evitar es siempre el mensaje catastrofista asociado al cambio climático a la información sobre el cambio climático porque creo que los periodistas tenemos debemos también nos vemos obligados estamos obligados a buscar el lado amable de todas las cosas el cambio climático puede no tener un lado amable pero yo creo que estamos obligados a buscar esas perspectivas esos perfiles esos puntos de vista que nos permitan hacerle llegar a la sociedad hacerle llegar a nuestras a nuestras sociedades que el esfuerzo está mereciendo yo lo dejaría aquí y quizás me he extendido más de lo deseable pero me detendría aquí para dar paso a todas las preguntas a todas las dudas que no dudan y sobre todo al debate que para mí sería lo más enriquecedor muchas gracias Judith a ver Michelle y Marcelo bueno si querés me ponen también el micrófono ok entonces si Juli Raúl yo quisiera preguntarte algo es lo siguiente digamos hablabas de que la Unión Europea es como un poco complicada y verdad y como que va muy lento y todo en el caso de América Latina tenemos una complicación también y es que América Latina tiene muchísimos grupos de negociación verdad en las COP entonces es muy difícil verdad porque no existe obviamente una sola posición como el hecho de la Unión Europea con todos sus bemoles pero es un bloque verdad en América Latina tenemos el ALBA verdad con sus posiciones específicas tenemos economías emergentes como México y Brasil también con sus complicaciones políticas verdad etcétera tenemos un grupo más consolidado de países que han estado avanzando por algunos años como es CILAC donde hay países de Centroamérica y también de Sudamérica y tenemos otros países también que están ahí dependiendo también de los intereses que defiendan ahí se alían a otros bloques etcétera verdad entonces yo quería preguntarte un poco cuál ha sido la experiencia de la agencia a la hora de abordar las posiciones de América Latina en las COP porque precisamente es tan heterogéneo verdad no es como decir bueno finalmente la Unión Europea está en la posición o este es el acuerdo verdad en América Latina no es así entonces quería preguntarte cómo han abordado ese tema o sea cómo hacen ustedes para recabar información de una región tan verdad como decía tan vulnerable al cambio climático pero a la vez tan llena de posiciones y de complejidades verdad pues precisamente me refería me estaba refiriendo antes a esa diversidad de América Latina de esa diversidad desde el punto de vista geográfico económico social y también ambiental los intereses de América Latina son muy distintos dependiendo y las vulnerabilidades frente al cambio climático son muy distintas dependiendo del país o dentro del país de las regiones a las que nos estamos refiriendo a las que nos estemos refiriendo es muy distinta las inquietudes frente al cambio climático que pueda tener Argentina con todas sus implicaciones o un gigante económico como pasa Argentina como pasa en Chile como pueda ser Brasil que la pueda tener a un solo otro país como Bolivia o el valor o algunos otros países centroamericanos entonces esta diversidad que más debería decir que se traslada también en las cumbres de cambio climático y en esa interrelación que tenemos los periodistas con los representantes de cada delegación porque los mensajes que nos llevan son muy distintos por ejemplo de Europa que hablaba antes de que es un Europa es un elefante se mueve de una forma elefantoide es un elefante que se mueve en un mil espacio todas las decisiones son muy lenta de tomar hay un proceso de gobernanza un procedimiento de gobernanza lentísimo con muchísimas instituciones que tienen que tomar decisiones de ámbito europeo sin embargo en las negociaciones internacionales en las reuniones como las cumbres de cambio climático en las negociaciones climáticas casi siempre hay una voz única o sea es un la voz de Europa es una voz muy hombre ahora con Reino Unido saliéndose de TANF pues habrá que estar atentos a los mensajes que llegan atrás pero digo la Unión Europea como institución manda mensajes muy herméticos muy uniformes aunque son los países muy distintos Polonia y España o Francia y Grecia o Bulgaria y el Reino Unido o Finlandia y Holanda o sea fijaros la disparidad de países que os estoy citando que tiene que ver Finlandia con Grecia o Malta con Portugal o sea son países muy distintos sin embargo en esta negociación casi siempre hay una voz única y muy uniforme y muy homogénea esto no ocurre con Latinoamérica y esto también se traduce en las cumbres de cambio climático los mensajes que se trabajan desde el ámbito iberoamericano son muy distintas estamos escuchando al ministro o ministra de Medio Ambiente de Argentina o responsable del área de Medio Ambiente de Argentina y a lo mejor sus mensajes no tienen mucho que ver con lo que está diciendo su homólogo mexicano o su homólogo cubano entonces esta negociación en el ámbito latinoamericano tiene su dificultad porque el mensaje los efectos las vulnerabilidades son muy diferentes y eso trasluce eso se refleja en esa negociación los mensajes que se trasladan son también muy heterogéneos el único digamos que el punto donde casi todos encuentran una voz común suele ser en esas reuniones de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático donde hay una apuesta común que normalmente si habéis asistido a cumbres iberoamericanas y tal casi siempre casi siempre pasa que al final todo se plasma en un documento final en el que hay un denominador común digamos que sienta las bases o la base mínima sobre la que están de acuerdo todos los países últimamente incluso en estas cumbres es difícil sacar un denominador común pues por esas asperezas resistencias que existen entre países entre también ahora con algunos países que a lo mejor incluso se están despegando de estas redes y tal pero esta heterogeneidad esa variedad económica social ambiental que hay en el ámbito latinoamericano yo creo que finalmente también se nota en las negociaciones climáticas en todas las partes muchas gracias Raúl si hay bueno es Catiana Murillo la que está hablando de latín clima no me había presentado antes no que una cosa también interesante por considerar es por ejemplo yo tuve la oportunidad de ser de manejar las comunicaciones del grupo de AILAC de negociación para la cumbre de Marrakech que fue justamente la después de París y esa es una buena cosa que un grupo de negociación tenga un vocero a una persona que coordine que sería como la persona ideal para ubicar en ese aspecto porque no sé Raúl siempre pasa que es muy difícil ubicar a los jefes de delegación a las personas indicadas en una copa siempre es mucha gente y todos tienen su agenda y todos corren entonces también eso es una buena cosa también que ayuda mucho como periodista ubicar a la persona que puede ayudar que está sirviendo enlace de comunicación ¿verdad? Os decía perdona Tatiana mira os decía al principio que estoy deseando llegar a la tercera sesión de este curso que habéis organizado estoy deseando llegar a la tercera sesión porque es en la que nos podemos sentir más cómodos hablando a mí me encantaría que todos fuéramos en la cumbre en las cumbres de cambio climático fuéramos con un gigantesco cartel aquí que nos identifique que tú estás intentando evidentemente nadie conocemos a los cabezas de delegación de Uruguay de Argentina de México de la adecuada y que es imposible el tratado de visitar el ministro yo le tomo cara al ministro ministra de Brasil y de Ecuador y no le ponemos ni cara y a lo mejor nos estamos jugando a lo mejor estamos tomando un café con él en la barra de un bar o en la cafetería estamos en un pequeño almuerzo y a lo mejor estamos entonces sería es lo que estás diciendo es absolutamente trascendental la posibilidad de identificar y de tener acceso de identificar a cuáles son esos referentes que nos pueden aportar a los periodistas información valiosa de todas estas para mí ahora por ejemplo en Polonia va a haber dos, tres, cuatro personas al margen de las grandes caras de la negociación climática que siempre van a estar ahí siempre va Merkel estaremos atentos a lo que diga Merkel va Macron estaremos atentos a lo que diga Macron el presidente Polaco estaremos atentos a lo que diga que sea o el nuestro o a la ministra nuestra o a nuestro presidente de gobierno se habla no sé siquiera si tienen previsto asistir pero para mí en esta cumbre por ejemplo hay dos, tres, cuatro personas y además son del ámbito interamericano que para mí van a resultar súper me resultan de las más interesantes me gustaría acelerar a ellas durante la cumbre de Polonia porque me parecen de las más interesantes para abordar en los próximos días de cara a las negociaciones que se van a suceder durante los próximos años me parecen dos, tres de las dos o tres o cuatro personas más interesantes dos o tres son del ámbito latinoamericano es interesantísimo lo que estás diciendo la posibilidad la necesidad que tenemos los periodistas de identificar y de interactuar con esas personas yo creo que es una de las claves del éxito en la cobertura de esa gran costumbre ¿me escuchas bien Raúl? ¿y me escucháis el resto? sí perfecto perfecto hay un par de preguntas entonces también sobre en el chat en el chat estábamos hablando un poco bueno ¿no? si los colegas querían compartir pues cómo están viviendo ¿no? el cambio climático en sus países y han habido un par de personas que han comentado los eventos extremos están sufriendo y que si quieres luego te los leo pero entiendo que primero estaría bien dar paso a las dudas ¿no? de los colegas por ejemplo está María Fernanda que nos que te pregunta eso ¿no? si podías especificar cuál es el acuerdo principal al que se llegó a través del protocolo de Montreal sí bueno no recuerdo exactamente los objetivos pero el protocolo de Montreal básicamente lo que estableció fue la restricción de los productos no sé si os acordáis en la década de los 80 de los 90 el acuerdo de Montreal entró en vigor en 1987 creo recordar lo tenía apuntado antes de la data pero porque lo tenía apuntado no porque lo tuviera en la cabeza creo que era en el 87 y bueno sobre todo la capa de ozono la ciencia al cabo de los años había demostrado que la destrucción de la capa de ozono era debido a todos estos spray todos estos materiales evaporables que utilizábamos en la mayoría de los casos en grandes sitios de gesta pero también de consumo de consumo doméstico de consumo súper habitual en los hogares en los desodorantes en las colonias los poli no me acuerdo el nombre exactamente policloro que es que tenía un nombre técnico y que hemos empezado a dejar de utilizar pero bueno el protocolo de Montreal lo que fijó fue precisamente una reducción paulatina con una hoja de ruta muy marcada a cabo de los años para eliminar esos productos de la red de consumo se fueron eliminando todos esos productos en los frigoríficos en las neveras en las industrias pero en muchos productos como os digo de la cosmética habitual de la cosmética doméstica de tesorantes de la colonia del shampoo que utilizamos y se fueron eliminando paulatinamente no recuerdo ya como marcaban los plazos cuanto era la cantidad de reducción que marcaba aquella hoja de ruta pero la práctica de desaparición de eliminación de aquellos productos pues es lo que ha permitido o lo que está permitiendo a tapas del fondo que se vaya recuperando paulatinamente es por lo que hablábamos también al principio que a lo mejor yo no recuerdo porque aquella época tampoco me cogió en plenamente activo ejerciendo como periodista pero me acuerdo que el debate bueno si estaba ejerciendo como periodista pero digo que no estaba tan involucrado en los temas ambientales como lo puede estar ahora pero recuerdo aquel debate también de la industria de si estábamos o no estábamos preparados para prescindir de aquellos productos gente que cuestionaba que aquello fuera responsabilidad de la destrucción de la capa de ófono y pues como puede haber ahora cierta contestación cientos sectores negacionistas de que el hombre y la actividad del hombre tenga esa capacidad de interferir en el calentamiento global o de que seamos capaces de prescindir de todas las emisiones de gases de efecto invernadero pues como os he contado antes por ejemplo caso español pues prescindiendo dentro de 22 años o de 32 años el año 2050 prescindiendo por completo de los coches de combustión diésel o gasolina bueno pues entonces hubo mucha gente que puso el grito en el cielo porque aquello podría ser porque lo veían utópico imposible de realizar con el tiempo se ha demostrado que hemos prescindido de aquellos productos perfectamente seguramente hemos ganado en salud pública dejando de utilizar aquellos productos y aparte está repercutiendo en la capa de zona pero no recuerdo exactamente los objetivos de cómo marcaba no me acuerdo cómo era aquella hoja de ruta con los contestajes objetivos o sea no son los objetivos específicos que contemplaba el protocolo de la humrea pero más o menos ese era el objetivo muchas gracias Raúl hay otra pregunta de Lourdes que dice Raúl el cambio climático abarca muchos aspectos muchos recogidos en los ODS pero también en la explotación de los recursos naturales y el mantenimiento de la paz ¿qué se debe hacer para que los periodistas entiendan todas estas implicaciones para hacer una información más global? pregunta de Lourdes va a ver esta es la esta es la esta es la pregunta del millón yo creo que es más pero esta es la pregunta es que es la pregunta del millón o sea es la pregunta que en ningún caso debería contestar yo sino que debería contestar la comunidad internacional o sea cuando hablamos ¿qué es más importante el hambre en el mundo o el cambio climático? es que a lo mejor una cosa es consecuencia de la otra ¿qué es más importante? o sea porque ¿qué es más importante los problemas migratorios que están sacudiendo a muchas regiones del mundo? hablamos de muchas regiones de Asia hablamos de algunas regiones de Iberoamérica echar en lo que está pasando en esa caravana que está emigrando emigrando desde Centroamérica hacia Estados Unidos o en los inmigrantes que están viniendo a España o entrando en Europa a través de España procedentes de África ¿de qué huyen? o sea es que está yo creo que esta es la pregunta del millón ¿de qué huyen? ¿huyen del hambre? ¿huyen de la guerra? ¿huyen de conflictos bélicos? ¿huyen de conflictos raciales? ¿huyen? ¿en qué medida o en qué medida no todos esos conflictos todo ese hambre toda esa destrucción de biodiversidad está o no causada por el cambio climático? entonces yo creo que esta es la pregunta digamos que sería como la piedra filosofal que nos tendría que hacer reflexionar a todos no a mí como periodista aunque me plantee la pregunta y la respuesta sino a la comunidad internacional cuando hay gente que dice que el cambio climático es el desafío más importante al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI es un titular digamos yo creo que en casi todas las leyes en casi todas las legislaciones acuerdos y tal veréis esta frase reflejada el cambio climático es uno de los principales desafíos a los que digo ya casi lo tenemos tan interiorizado que lo recitamos casi de carrera el cambio climático es uno de los principales o el principal desafío al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI el que ha escrito eso que en muchas ocasiones son diplomáticos políticos gobernantes primeros ministros ministros las primeras figuras de todos los que están escribiendo esta frase y diciendo esta frase están deponiendo el cambio climático a los conflictos a los conflictos bélicos al hambre a la migración a la salud pública a tal entonces es el cambio climático el primer y último problema y el primer y último causante de todos esos otros problemas claro yo le agradezco a Lourdes mucho la pregunta pero es que la respuesta no le corresponde o sea es que la respuesta es la piedra filosofal de los desafíos de la humanidad en el siglo XXI ¿qué queremos afrontar? ¿cómo lo queremos afrontar? ¿objetivos del milenio? ¿cuáles son los objetivos? ¿cómo lo queremos afrontar? por supuesto y cómo llevar esto a la sociedad pues en eso es en lo que estamos trabajando en muchos medios de comunicación es en lo que estamos trabajando en la agencia EFE es en lo que trabajando en hacer un trabajo riguroso por trasladar a la sociedad el mensaje contundente de que el cambio climático va a tener unos efectos absolutamente dramáticos durante los próximos décadas a lo largo del siglo XXI de que va a provocar más hambre pérdida de biodiversidad conflictos bélicos esos conflictos bélicos en muchos casos tienen que ver pensemos en África en el acceso a recursos tan esenciales como el agua o sea pues esa pérdida ese acceso al agua potable en África está desencadenando multitud de conflictos bélicos de enfrentamientos entre regiones solamente por acceder al agua que a lo mejor ahora está en una cantidad mucho muy inferior a la que había hace 50 años todo eso está generando conflictos bélicos más hambre pérdida de biodiversidad y una destrucción progresiva de la economía como lo contemos como lo narremos los periodistas yo creo que no tiene que ser parte de la posverdad sino que tiene que ser parte de la realidad de hoy muchas gracias Raúl estamos ya en los últimos minutos del curso y hay una pregunta bueno hay un par de personas María Ramírez y Tania Chacón que están interesadas en saber cuáles son las 3 o 4 personas que te gustaría escuchar en Católicos ¿lo puedes desvelar o es un secreto? no en la en la próxima la próxima semana cuando hablemos de cómo afrontar una cumbre de cambio climático hablaremos de ese decálogo de yo lo que de ese decálogo que yo me impongo y precisamente una de las premisas del decálogo es que tratemos de ir a las cumbres con pretensión de obtener exclusivas a mí me gusta mucho el periodismo colaborativo me gusta mucho cuando estamos en una cumbre compartir información con otros periodistas yo creo que a lo mejor ya tenemos el ego perfectamente satisfecho y no nos interesan ni las exclusivas ni nada entonces para mí os he dicho cuáles pueden ser algunos de los referentes que pueden ser más mediáticos en Polonia pero para mí para mí por ejemplo las personas algunas de las personas que más tienen que aportar en esta cumbre son la propia Secretaría General Patricia Espinosa una de las personas a las que me gustaría tener acceso si está allí con ver el mensaje que lanza es el responsable de medio ambiente de Brasil va a llevar el mensaje va a llevar el mensaje del nuevo primer ministro de Bolsonaro a Brasil ver cuál va a ser el mensaje la señal que manda a la comunidad internacional un país como Brasil cómo va a afrontar el acuerdo de París recién electo Bolsonaro hubo voces que decían que sacaría a su país del acuerdo de París y eso no ha sucedido y ha expresado ratificado su compromiso con ese cumplimiento la cumbre del año que viene va a ser en Brasil me parecería muy raro que anunciara por eso digo me parecería muy extraño que anunciara un retroceso un retraimiento del protagonismo de su país en este combate internacional contra el cambio climático cuando precisamente la próxima cumbre mundial se va a celebrar en su país la tercera persona me gustaría a la que me gustaría mucho acceder no os voy a poder decir el nombre pero no porque no quiera sino porque no me acuerdo es un diplomático de México que ha sido designado por la ONU para dirigir la cumbre mundial contra el cambio climático que se va a celebrar el año que viene en Nueva York creo que va a ser al margen de la cumbre de fin de año que se celebrará en Brasil el año que viene va a haber una gran cumbre mundial de cambio climático que va a tratar de reunir a todos los líderes a los principales líderes mundiales y la organización de esa cumbre ha sido asignada a un diplomático mexicano ¿tú no lo puedo decir? pero no sé si he respondido el diplomático mexicano que le estoy refiriendo se llama Luis Alfonso de Alba y él va a ser el enviado especial de Naciones Unidas a la cumbre de México precisamente con el objetivo de preparar esa cumbre mundial que el año que viene va a tener lugar en Estados Unidos yo le he dicho a Luis Alfonso de Alba no me acordaba de su nombre y ahora lo estoy diciendo he leído varias entrevistas varias declaraciones durante los últimos durante los últimos días durante las últimas semanas y me parece una persona que habla con un predicamento del cambio climático con lo que yo creo que están las personas que a mí me van a disfrutar más interesantes no sé si es del lado muchas gracias Raúl muy interesantes todos estos personajes ¿no? a los que quieres entrevistar en la próxima en principio ya estamos fuera de tiempo no sé si hay alguna persona entre los asistentes que quiera hacer alguna pregunta de viva voz si no lo tuvimos que dejar aquí es desde Costa Rica Catiana, Daniel ¿tienen algún otro comentario? ¿alguna otra cosa que...? Sí yo nada más quisiera bueno aparte de agradecer a Raúl por esta oficina invitarlos obviamente para que participen para que estén presentes en la próxima es nada más recalcar una cosa con respecto a América Latina que yo tuve la oportunidad de estar en el pasado mes de agosto en Montevideo que fue la semana del clima de América Latina y conversé entre otros especialistas expertos que estaban ahí con la persona que dirige lo del UNEP GAP Report ¿verdad? que es el informe este que ve cuál es la brecha ¿verdad? entre las emisiones y lo que tenemos que reducir para poder cumplir con las metas del Acuerdo de París y quiero destacar nada más una cosa que él me decía que me parece importante con respecto a América Latina que a pesar de lo que les comentaba o lo que estábamos hablando hace un momento sobre que América Latina todo lo que es lo heterogénea que es y los grupos de negociación y lo difícil que es a veces abordar ciertas cosas él me decía él estuvo presente en todas las Climate Weeks ¿verdad? que hubo en otras regiones y que algo resaltaba de América Latina y es que en América Latina había mucho empuje es decir, había mucha iniciativa mucha innovación y que eso es algo que solo veía en la región entonces era como el mensaje que quería al final dejarles ¿verdad? que a pesar de todas las dificultades y lo que podamos enfrentar América Latina es una región donde están pasando cosas van a seguir pasando cosas hay grandes desafíos pero hay voluntad y hay que como periodistas tenemos que ubicar ¿verdad? dónde están esos proyectos esas iniciativas que se están dando en la región y que hacen que la región sea bastante dinámica eso es muchísimas gracias yo creo que América Latina y España en el ámbito americano cuando hablamos América Latina en la región y la región y la región hablo también de España yo creo que deben y estoy seguro de que van a tener un protagonismo muy importante durante la región yo creo que hemos hablado mucho y no digo demasiado pero mucho durante los últimos años del papel de Estados Unidos del papel de Rusia y del papel de China luego se habla mucho también de otras superpotencias emisoras no de potencias económicas pero sí potencias emisoras como puedan ser India o como pueden ser otros países yo creo que se ha hablado mucho no demasiado pero sí mucho de estos países y yo creo que el protagonismo durante la próxima década creo que va a recaer más sobre la región latinoamericana y sobre África creo que van a ser los grandes protagonistas de los próximos años quizás desgraciadamente también porque van a ser algunas de las regiones son algunas de las regiones que más drásticamente están sufriendo algunas de las consecuencias de todo esto hemos citado antes de pasada la marcha que está americando hacia Estados Unidos en América una marcha que ya reúne a miles de personas y hablamos de esas migraciones masivas que se están produciendo desde África hacia Europa con Italia y con España como puertas de entrada y yo creo que en los próximos años lo que tenga que decir América lo que tenga que decir África va a ser trascendental en el espacio muchas gracias Raúl tenemos una última pregunta y con esto si ya encerramos la sesión de hoy Guida dice pregunta ¿cómo pertinues las acciones de mitigación al cambio climático en Latinoamérica? las acciones de mitigación exacto a ver de las acciones de mitigación digamos en las que se han venido en todos en todos los acuerdos primero un protocolo de Quiroz y luego un protocolo de París son son absolutamente insuficientes en el sentido de que yo creo que de momento no están demostrando la efectividad con la que se pusieron en marcha yo creo que la lucha no están centrando todavía pero claro son efectos a tan larguísimo plazo que los efectos todavía no los estamos percibiendo las medidas que se están implementando yo creo que son claramente insuficientes al final depende de los planes nacionales que pongan en marcha cada país y de una acción y digo más de los planes nacionales que pongan en marcha cada país más que de esa acción concertada a nivel internacional porque aunque todo esto sea una negociación a nivel internacional finalmente todos los países lo tienen que plasmar en planes nacionales en proyectos de ley leyes nacionales en programas y en proyectos nacionales y ahí es donde yo creo que se están quedando en la mayoría de los casos nos estamos quedando cortos hemos hablado muy brevemente del caso español de como ayer se ha puesto sobre la mesa el primer borrador el primer documento con el germen de lo que va a ser la ley del cambio climático y de como las medidas para algunos pueden ser excesivas pero para otro gran sector de la edad agentes políticos sociales y económicos de España están viendo que son muy poco ambiciosas y que con eso no se llegan yo creo que muchas veces los objetivos que se ponen para mitigar el cambio climático son en muchos casos tanto de sirena que no llegan a plasmarse sobre el papel en proyectos concretos que contribuyan de una forma eficaz y eficiente a combatir el cambio climático y de todas maneras también creo estoy convencido de que los efectos de la lucha del cambio climático de que esta concertación internacional que se ha puesto en marcha con ahora estamos en las puertas de una cubre y ya son veintivarias veintivarias veintivuatro es esa ¿no? la yo creo que todavía es pronto para comprobar los efectos de esa concertación internacional pero creo que las medidas que se están implementando en muchos países latinoamericanos para mitigar el cambio son absolutamente insuficientes Muchas gracias Raúl por responder esta última pregunta y ya estamos fuera de tiempo entonces si queda alguna duda o cuestión deberá ser ya para la tercera sesión que ya sabemos todos que tienes muchas ganas de hacerla entonces solo recordar a los participantes que recibirán en los próximos días la grabación de esta sesión por lo tanto también si durante esta semana quieren rever la sesión pues también pueden hacer llegar sus preguntas para la semana que viene e invitarles también a participar en el grupo de Facebook en el que también han recibido el link por mail y también a través del chat de la sesión de hoy y también por invitación personal a sus correos entonces podemos seguir debatiendo sobre estas cuestiones por chat porque como comentaba antes han habido un par de personas que estaban explicando cómo el cambio climático está afectando sus países entonces es algo que no nos ha dado tiempo a comentar en la sesión de hoy que podemos que podemos hablar en el grupo de Facebook si hay alguna otra cosa pues ya plantearla de cara la próxima sesión muy brevemente deciros eso que la semana que viene la tercera sesión está planteada no me acuerdo del título exacto de la sesión pero es algo así como afrontar una cumbre climática o como no sé si es cómo afrontar o cómo tratar entonces ahí es donde a lo mejor hoy me he extendido en demasía con informes analizando un informe y otro tal para ir de lo más genérico o algo más particular a lo que viene el miércoles de la semana que viene haremos ese decálogo de cómo posicionarnos de cómo afrontar una cumbre de cambio climático desde nuestro oficio como periodista y lo que prometo es ser un poquito más breve para que haya un raudal de preguntas y de debates como el que estaba ahora y que nos lo hemos olvidado de interrumpir perfecto entiendo también que la próxima semana también como hay colegas que también están participando en el curso que también han cubierto COPS pues también podrá ser una sección más interactiva y que nos podamos nutrir un poco todos de las experiencias de cada uno claro sí perfecto muchas gracias no sé si de los colegas desde Costa Rica quieren añadir alguna cosa más o podemos dar por concluida la sesión de hoy nada más agradecer a todos los que a Raúl y a todos los que están asistiendo y bueno esperemos poder tener ese video pronto para poder pasar todo lo que Raúl dice tiene bastante que desmenuzar y vale la pena verlo más de una vez un saludo a todos desde acá en la zona norte de Costa Rica bueno hasta luego nos vemos adiós a todos chao gracias por participar hasta la próxima